El operativo te quiero comentar que ya empieza el día 20 a la noche con patrullaje y controles en los sectores donde se van a juntar los chicos, en las confiterías y ya el día lunes a partir de las 11 de la mañana, juntamente con la municipalidad vamos a implementar un medio de seguridad también con controles vamos a afectar entre 25 o 30 efectivos más para la cobertura de este evento que si bien saben se va a desarrollar en lo que es en el teatrino, el próximo festival en la costanera, lo cual implica que conjuntamente con la municipalidad hayamos dispuesto distintos cortes, controles para que se desarrolle sin normalidad ¿Cuáles son esos controles que se van a llevar a cabo a partir de esta noche? Sí, bueno, lo que es mañana con CERN va a ser más que todo evitar el consumo de bebidas alcohólicas, dado que como el eslogan lo dicen, es una primavera sin alcohol va a haber cortes de ingresos, van a estar personal de la municipalidad juntamente con personal policial, bueno, que vamos a hacer los registros a efecto de que no ingrese ningún tipo de bebida al sector donde ha sido asignado para el festejo del día y de la primavera y del estudiante ¿Estos controles van a ser solo en el sector en donde se realiza la fiesta o también en distintos puntos de la ciudad? La mayoría van a ser en ese sector, cuidando más que todo el evento pero a su vez vamos a tener controles en lo que es en la terminal lo que es en otras partes de la ciudad ¿Cuántos efectivos van a estar implicados? A partir de mañana entre 25 y 30 efectivos, más los personales que están de igual y que serán unos 15 o 20 más Bien, en lo que respecta al día domingo, ¿cómo va a ser el operativo? Bueno, el domingo, bueno, ya hemos hablado con la comisión del festival dado que el evento se va a desarrollar dentro del anfiteatro bueno, hasta el momento hemos dispuesto una tutoría de 35 efectivos para la cobertura de lo que es la zona interna no obstante ello, lo que es la zona de afuera bueno, van a ser controlados a través de infantes y personal de la patrulla que van a hacer los recorridos como comúnmente se lo hacen cuando hay un evento de desenvergadura en el anfiteatro ¿Así cuántos efectivos va a haber? Y mira, entre 30 y 35 efectivos es lo que van a ser utilizados para la cobertura interna del festival Bien, con respecto al control de la ruta ¿también van a trabajar en conjunto con policía caminera, por ejemplo? Sí, normalmente hay dispuestos controles vehiculares y en esta oportunidad, bueno, se ha dispuesto que juntamente con la dirección de policía caminera esté afectada el control de la ruta justamente para evitar el consumo y que la gente venga ebria o, bueno, ya con algunos alcoholes encima ¡Gracias! ¡Gracias!